Autodiagnóstico Buenas tardes Luis Buenas tardes Exborberto Que gusto verte A mi también me da mucho gusto Cuéntame ¿Cómo les fue en la etapa 1 del programa FX? Nos fue muy bien Mi familia y yo pasamos la etapa 1 Que es el autodiagnóstico Y que sirve para detectar y reconocer Los posibles conflictos en el gobierno interno Dentro de una empresa familiar Efectivamente Luis La etapa de autodiagnóstico Es el primer entendimiento que tú puedes tener Sobre cómo estás gestionando tu empresa familiar Y descubrir qué tan bien lo estás haciendo De tal manera que si hubiera problemas Los puedas solucionar a tiempo Y no afecte el desempeño del negocio Cuéntame más Luis Fui con mi familia a la charla de sensibilización y capacitación Que realizó PromPeru Bajo la asesoría de Eduardo Sobre el gobierno familiar Y buenas prácticas de gobierno corporativo Ahí, él nos explicó que el proceso de autodiagnóstico Nos daría nuevas luces acerca de la realidad De la organización de nuestro negocio Marcando la diferencia entre familia, propiedad y empresa Entendí también que es importante Que cada miembro de mi familia Involucrada en el negocio Asista a la reunión Así es Todos los miembros de la familia Que participan dentro de la empresa Deben formar parte del proceso Esto se debe a que, a veces Los desacuerdos que puedan tener entre ellos Generan con el tiempo rías irreparables En ese sentido Es necesario llegar a un consenso Sobre los problemas Y encontrar su origen Tienes razón, Exporberto Como te estaba contando Eduardo indicó a cada uno de los miembros de mi familia Propietarios del negocio Que respondamos un test Según los criterios de Empresa, familia y propiedad Que se tienen en cuenta para la gestión de la empresa Luego de responder Nos dimos cuenta que, por ejemplo No todos teníamos claro Cuáles eran las metas de la empresa Algunos de nosotros Considerábamos que sí contábamos Otros con un plan de sucesión Y otros no En lo que sí coincidimos Fue respecto a que el fundador Había decidido Cómo y cuándo Se retiraría de la empresa ¡Qué bueno, Luis! Y recuerda que Es importante establecer Un buen plan de gobierno familiar Para ir superando los desafíos Es verdad, Exporberto A partir de este autodiagnóstico Identificamos oportunidades de mejora Para nuestro negocio Te cuento Que en la siguiente etapa del programa Eduardo irá a visitarnos Y conocerá nuestra empresa Ya me contarás Cómo les fue con la etapa diagnóstico ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.